Voces Voces en voz, voces múltiples, voces que no tienen eco, manera de narrar en alto, voces domesticadas, voces que no son propias obras, que viven un secuestro das palabras, voces que se valerán, voces que ennudecen, para dar vida a otras voces, un proceso de adaptación constante, voces que viven caradas, que canto soy, no se reconhecen, voces que se senten, y danza su propio servo, 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 voces servo, voces múltiples, voces que no tienen eco, manera de narrar en alto, voces que no vencita, voces que no son propias, como la voz que viven un secuestro das palabras, voces diferenciadas, silenciadas, para serenadas, para serenadas, así que si ves, eternas, esas sobreras, ellas son mujeres, 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 ellas son mujeres, esas sobreras, ellas son mujeres, ellas son mujeres, ellas son mujeres, ellas son mujeres, ellas son mujeres,